¿Cómo me imagino que es la nueva serie de Rebelde? Mamá, ayer culié con mi novia y necesito un aborto legale gratuito. Pero ambas son mujeres, no creo que haya necesidad de... ¿Qué pensamiento tan fascista y retrógrada? Me estás oprimiendo, nadie sabe dónde queda escritorio. El perro y la dignidad está abajo, abro hilo. ¿Cómo me imagino que es Encanto? Hoy no se metieron los paracos, así que cantemos con la cuartinaja. ¿Cómo me imagino las películas de los Avengers? Superman, no ha llegado Linterna Verde. Faltan 20 barras para el garrafón. Pídele a Batman que es hijo de los Char. ¿Cómo me imagino que es Sex Education? Profe, no pude cagar porque todos los baños estaban ocupados de gente culiando. ¿Cómo me imagino que es The Witcher? Soy cazador de elfo, bruja, patasola, duende, niños y cruz, aparato, visaje y la escalabonga que te suena en la noche en Semana Santa. ¿Cómo me imagino que es Friends? Wanda, compré el pavo para el Día de Acción de Gracias. Pero Sean, hoy no es el Día de Acción de Gracias, es el Día de San Valentín. Entonces le voy a meter las flores por el culo a pavo. Bazinga. ¿Cómo me imagino que es Jame of Thrones? Los enanos si bailan, sí señor. Los enanos valen verga, sí señor. Y no olviden que con el código del torner obtienen 50% de descuento en cualquier montura en colgafa.com. Pueden ingresar su fórmula optométrica y están disponibles los lentes Transitions. Pueden ingresar su fórmula optométrica y están disponibles los lentes Transitions. Pueden ingresar su fórmula optométrica y están disponibles los lentes Transitions. Pueden ingresar su fórmula optométrica y están disponibles los lentes Transitions. Pueden ingresar su fórmula optométrica y están disponibles los lentes Transitions. ¡Gracias!